Sé que te me vas y no me importas Porque tu maldad en verdad no la merezco Más al despertar de tu error llorarás, sufrirás Y querrás volver a mí Yo contigo fui siempre sincero Tú juraste amor y después lo traicionaste Más al despertar de tu error llorarás, sufrirás Y querrás volver a mí Ya tú ves, soy feliz sin tu amor Y sin ti, aunque sé que ahora tú sufres mucho Ya tú ves, soy feliz sin tu amor Y sin ti, aunque sé que ahora tú sufres mucho Te lo dije mami Oye que sin tu amor yo podría vivir No, 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 no creas que mi mal pero por ti Ya yo tengo otro querer que me sabe comprender Y mira mami, te dije que ahora sí que soy feliz Sufres mucho, soy feliz sin tu amor Soy feliz porque no te tengo a ti Que mira mamacita rica Que ven pa' que goce ahora, grimo Y tú verás que en la rumba Sufres mucho, no te van a mentir Sufres mucho, yo por mí Sufres que sufres más por mí Sufres mucho, yo por mí Oye que mira que mi coro no lo siento ahora Sufres mucho, yo por mí Sufres, sufres, sufres más como yo sufrí Sufres mucho, yo por mí Qué manera de sentirme, mi niño Ya tuve, soy feliz sin tu amor Y sin ti, aunque sé que ahora tú Sufres mucho, yo por mí Ya tuve, soy feliz sin tu amor Y sin ti, aunque sé que ¡Gracias!